Para quien no recuerde o quizás no les tocó, Anonymous es un grupo activista que desde su debut en 2008 se ha vuelto un referente en el actual siglo para un tipo de activismo virtual. Anonymous no es una entidad en sí misma y ellos mismos han reconocido como cualquiera puede sumarse a su corriente, haciendo presencia en filtraciones y ataques coordinados virtuales para tumbar páginas o filtrar información de diversos medios. El día de ayer este grupo regresó tras las protestas acontecidas en Estados Unidos amenazando al presidente Donald Trump con empezar a filtrar información sensible sobre la corrupción arraigada con los años en el departamento policial americano. Anonymous ha sido un fuerte referente e influenciado diversas adaptaciones e ideologías. El más claro ejemplo es el equipo hacker activista que podemos ver en toda la serie de Mr. Robot, con F Society siendo un símil a este movimiento. O en películas como Arrival igual se les hace una aparición, cargando con el significado cultural del anonimato en una lucha de conciencia social. Pero no es nada sorpresivo que este movimiento tome como símbolo la máscara de V, que a su vez es la máscara inspirada en Gay Fawkes. Y algo sorpresivo, o como diría Moore, alineado, son las circunstancias que rodearon a la inspiración de Moore para V y, a su vez, las que rodearon a V de Vendetta para Anonymous. Pero vamos a los inicios. Gay Fawkes es conocido en la historia británica por su participación en el complot de la polvera en Inglaterra de 1605. Su objetivo era asesinar al rey Jacobo I, quien impuso el protestantismo como única religión válida a causa de la guerra que estaba aconteciendo contra España, al grado que el catolicismo podía ser desde multado hasta causa de pena de muerte. Fawkes, junto con Gatsby, idearon un plan para explotar la Cámara de los Lores, pero este fue detenido por las autoridades y Fawkes llevado a la horca. Y aún así, cada 5 de noviembre se conmemora este movimiento con hogueras y fuegos artificiales. De ahí el canto que V hace en el film. En la década de los 80s, Moore apenas se encontraba uniendo las ideas para escribir dicha novela gráfica, una de sus más referenciadas junto con Watchmen. Y, en ese mismo verano, una ola de disturbios contra Margaret Thatcher y la emparante creciente ultraderecha en el gobierno británico, dieron la inspiración necesaria para un héroe que equilibrará esa balanza, siendo este tiempo político la más fuerte influencia de Moore para iniciar su historia. Sin embargo, Alan Moore no sería el que diseñaría la tan icónica máscara del personaje. Con el artista Lloyd ya aterrizando la historia, justo se acercaba la festividad del Día de Gay Fox, por lo que se la pasaron ambos buscando una máscara para tomarla de base para el personaje, y sin embargo, no la encontraron. Más aún, notaron cómo el gobierno se refería a esta festividad como el Día de la Hoguera y ya no como el Día de Gay Fox, como si de un intento por olvidar este nombre y símbolo se empezara a perpetuar. Moore y Lloyd, más inspirados, se lanzaron a realizar la novela, y Lloyd daría vida visual a tan característico rostro para el movimiento que Moore planteaba en sus historias. Y no expresa tristeza o angustia a la máscara, sino con una sonrisa asemejando la inspiración de la persona que está tras ella. Llegó 2005 y una adaptación de su novela V de Venganza llegaría. Desde su pelea con DC Comics, Moore se alejaría de todo lo que tuviera que ver con hacer sus adaptaciones, despreciándolas y pidiendo que retiraran su nombre. Before Vendetta es una adaptación cinematográfica que ciertamente palidece al lado de la novela gráfica, adaptando a duras penas un tercio de la historia y cambiando drásticamente el final. Pero por sí sola, como una película, se volvió una muy poderosa de ver. Incluso sorprende los permisos que logró tener el estudio para grabar ciertas escenas, remembrando por hallado de 2003 cuando todo el tema de grupos activistas y terrorismo estaban fuertemente censurados tras lo acontecido en Estados Unidos dos años antes. Aún así, la película lograría realizarse y V tomaría forma en carne y hueso. La ideología de V no es solo para ser contrafuerza en una presencia política de ultraderecha, sino va arraigada a la prevalencia de los derechos humanos. Es todo un debate si el personaje de V puede considerarse un héroe, dado lo que causaría y cómo trataría al personaje de Eve en las historietas. Pero lo fuerte aquí no era quién estaba detrás de la máscara de V por sí misma, sino qué idea la sostenía. Por lo que esta película resonaría tanto al tocar un tema tan atemporal para la gente, el mismo tema que vio Kai Fax hace medio milenio, Alan Moore con Margaret Thatcher y en el presente con gobiernos autoritarios. Y es el hecho de la ilusión mediática del control. Bastaron tres años para que un grupo activista en la creciente presencia de las nuevas tecnologías utilizará esta máscara vista en el film como símbolo y el resto es historia. Y concluyendo con lo que dijo Alan Moore sobre este grupo en una entrevista a BBC News, el rostro revolucionario católico prestado de nuestro personaje y su vestimenta incongruente puritana son quizás un recordatorio de que las instituciones injustas siempre pueden ser perseguidas por espectros volátiles del siglo XVII, incluso si los levantamientos de hoy en día son alimentados más por las redes sociales que por la pólvora. Esperamos te haya gustado este breve video informativo, no olvides darle like, activar la campanita y suscribirte, esto de verdad nos ha ayudado bastante a poderte seguir trayendo contenido. Yo soy Rorschach y nos vemos a la siguiente en The Watchtower. Gracias.